hola amigos pues aquí estamos en un lago hoy vamos a hacer una pesca un poquito diferente pues como pueden ver estoy en un lago esto es una zona residencial estamos rodeado de casas y nada pues lo que voy a hacer es hacer una pesca de truchas de agua dulce o sea aquí en américa sería más eso era lo que yo hacía antes con mi padre pero bueno lamentablemente él falleció que dios me lo tenga en la gloria ok y para recordar un poquito de ese tiempo pues aquí se lo vamos a hacer ok eso era lo que yo hacía en cuba es la pala que estamos usando es éste viene siendo más como de uso de agua salada pero simplemente porque está chiquito no baja mucho y también tiene un buen movimiento lo estamos usando aquí miren amigos wow miren eso amigos una truchita de agua dulce ahí está amigos miren qué belleza es super pues aquí en estados unidos se le dice large mouse bass en cuba se conocen como truchas ahí están son de agua dulce son de lago pues estamos en este lago aquí pescando y la he capturado con este rapala así que soltemos la misma ahí está amigos ahí está amigos miren esto está un poquito más grande pero ahí está miren qué belleza pues esto aquí en estados unidos se le dicen bass es un large mouse bass miren qué clase boca tiene esta debe tener como una libra y cuarto son súper poderosas ahí está vamos a soltar vamos a soltar vamos a soltar Esta es una pesca más suave, así que le estamos dando toques, unos toquesitos bien suavecitos y chiquitos. Ahí está la próxima, amigos. Súper, amigos, súper. Pues ahí está la próxima. Pues esto me recuerda los tiempos que mi padre estaba vivo, en paz descanse, la pesca con él. Esto era lo que yo hacía antiguamente y lo estoy haciendo solo para ustedes, amigos. Esta debe tener como una libre y media. Están chiquitas, pero súper, súper divertido. Recuerden que son vas, vas. O sea, en Cuba se le llaman truchas de aguadruce, pero aquí en Estados Unidos se le dicen vas. Súper. Ahí está, amigos. Ah, se desenganchó esa. Ok. Miren los toquecitos que les estoy dando. Es un toquecito chiquito y uno, dos, uno y uno, dos, uno y uno, dos, así. Pues en un ratito nos vamos a ir por la otra orilla también, amigos. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí vienen los chiquititos! ¡Cómo buscan la comidita! Miren amigos, miren que chulada los chiquititos también ahí vienen a comer pues aquí los señores vienen y les traen comidita también a los patos ahí están y vienen más todavía una familia grande así miren eso miren esta una garza vienen también, siguen volando miren los recién nacidos ahí ojalá hubiera más personas así como ustedes que vinieran a alimentarlos aunque sea así miren ese miren ese que bello está siempre recogemos algo sí sí hay que compartir con los animaditos así mismo así mismo los últimos no alcanzan ellos ya se quedaron los pobrecitos miren hasta los chiquitines no bueno un millón de gracias miren los chiquititos miren los chiquititos ya se acabó ya el festín ahí está amigos esta me la ha robado ahí está ahí está amigos miren qué belleza pues aquí estamos son truchitas que tienen aproximadamente una libra ahí está ahí está amigos ahí está ahí está amigos súper buena amigos ahí ya la vieron ni modo se nos fue pero ahí está ahí está amigos miren qué cosa más linda he cogido pues ahí está amigos miren miren qué belleza amigos súper ahí está ahí está es un blue hill y 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 super